Por primera vez la comunidad del sector La Cruz realizó el desfile de la patrona de los conductores. Con un cálido atardecer y la promesa de Dios en los cielos, la comunidad católica dio inicio a la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Feligreses se organizaron en oración y alabanza desde el Estambul hasta la parroquia La Santa Cruz. Como iglesia parroquial de La Santa Cruz nos hemos preparado durante nueve días, rezando la novena, la eucaristía y haciendo el santo rosario por sectores, nueve sectores de la parroquia, más el sector de la villa, la armonización, y el sector de Potrerillo. Y hoy nos congregamos ya todos en un gran desfile que sale desde Estambul hasta acá hasta el templo parroquial, acompañados de los bomberos, de la banda y de la gente de la parroquia que está sacando sus delegaciones para honrar a María. Porque un católico que no honre a María no se llama católico, porque María fue entregada en la cruz para nosotros como nuestra madre. La fiesta de la Virgen del Carmen fue acompañada por una banda musicomarcial de la institución educativa Julia Restrepo. Es importante porque es resaltar en primer lugar eso de que María es la madre de la iglesia, es la madre de nosotros los bautizados que somos la iglesia, y se constituye en intercesora, es decir, que intercede por nuestras necesidades ante Jesús para que sean llevadas al Padre. Y si el católico está de la mano de María, pues recibe la bendición de Dios, y la bendición de Dios es lo más importante para un católico. Por primera vez en este sector de Tuluá, se realiza el desfile de Nuestra Señora del Carmen, motivo que llena de orgullo a esta comunidad.